Música Minasan, konnichiwa Distinguida concurrencia, muy buenas tardes. En nombre de la Asociación Peruano-Japonesa, agradecemos su compañía en esta séptima edición del Festival Cultural Nike. Hoy les presentaremos a Pepe Cabana Kohashi Mukashi Mukashi. La Navidad es una época muy especial y en este primer bloque disfrutaremos en familia de algunas adivinanzas y la historia de Rodolfo, un reno que tendrá la oportunidad de brindar algo inusual para mantener viva la ilusión de la Navidad, basado en un cuento de Robert L. May y con adaptación de texto e ilustraciones para Kamishibai de Pepe Cabana Kohashi Mukashi Mukashi. Esperamos que lo disfruten. Hola amigos los cuentos, soy Pepe Cabana Kohashi Mukashi 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 y estoy el día de hoy gracias al Departamento de Cultura de la Asociación Peruano-Japonesa para compartirles el Kamishibai. Algunos ya lo conocen, otros no, no hay ningún problema. ¿Qué es Kamishibai? Kamishibai quiere decir en japonés teatro de papel. ¿En qué consiste? Uno va a compartir una historia o algún contenido de manera oral y de manera paralela va mostrando las ilustraciones de este contenido o historia hechas en láminas de papel. Pero he tenido la oportunidad de viajar a Japón en varias oportunidades por diversos proyectos del Kamishibai y he visto muchas maneras de poder compartirlo. Una de ellas, por ejemplo, es al aire libre y son intérpretes de Kamishibai con mucho entusiasmo, con mucha energía y por eso el día de hoy vamos a conocer a Kichiro-san. De repente algunos ya lo conocen y van a ver cómo él comparte el Kamishibai. Algo que también les quiero compartir es que me apasiona y me ilusiona mucho el poder dar a conocer el Kamishibai porque nos puede acercar a la lectura, podemos escribir historias, dibujarlas y también contarles. Quiero contarles también lo siguiente, que este es un teatro de madera inspirado en el Butai, así se le conoce al escenario de madera para Kamishibai en Japón, pero tiene la plástica del maravilloso retablo ayacuchano. ¿Y por qué? Porque es un homenaje a mis raíces. De parte de mi mamá es la ascendencia, parte de la familia de Okinawa, Japón y de mi papá es peruana y ayacuchana, así que tiene un corazón japonés pero también tiene un corazón peruano, así que los invito a disfrutar del Kamishibai y vamos a darle la bienvenida a Kichiro-san. Un gusto reencontrarnos aquí para compartir el Kamishibai, el teatro de papel japonés y como soy un intérprete que hace Kamishibai al aire libre, en lugares públicos, lo utilizo con mucha energía y entusiasmo para que ustedes puedan participar. Así que, ¡bienvenido! ¡Que empiece el Kamishibai! ¡Hayimari, hayimari! ¡Bienvenido! ¡Kamishibai! ¡Vamos a empezar esta sesión especial de Navidad con algunas, como podríamos decir, como adivinanzas! ¡Korewa! ¡Nandesho! ¿Esto qué será? ¿Qué será? A ver, ¡vamos con la primera! Se trata de que ustedes van a tener que tratar de identificar ahí en familia lo que puede representar esa silueta. Vamos a ver, vamos a ver, a ver. Esta primera silueta pertenece a unos símbolos emblemáticos de la Navidad. A pesar de que crecen los campos, muchas familias lo tienen dentro de su casa. A ver, ¿qué dicen por ahí? ¿Qué puede ser? A ver, ¿qué? ¿Una flor? Puede ser, puede ser. Pero no, 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 no. Es más grande, un poquito más grande. A ver, a ver, a ver. Les voy a dar una pista. Lo colocan entre todos con mucho cariño. Le ponen adornos para que se vea más bonito. ¿Qué? ¿Qué cosa dice? ¿Qué puede ser? ¿Una torta? No, 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 no. Bueno, bueno. Las tortas no crecen en los campos, claro. Uno las puede decorar, pero no, no es una torta. A ver, otra pista. Es de color verde y tiene luces de colores. ¿Qué cosa? ¿Cómo que como da luz verde puede ser un semáforo? No, 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 no. No, no son las luces de un semáforo. A ver, a ver. ¿Qué dicen? ¿Qué? Uy, yo creo que ya acertaron. A ver, lo voy a mostrar. A la una, a las dos, a las tres. Ichi, ni, san. Eso, muy bien. Es un árbol de Navidad. Vamos, vamos con la siguiente. Korewa, nandesho. ¿Qué será? ¿Esto qué será? A ver, a ver, a ver. Voy a mostrar, voy a mostrar. A ver, ya. Comiencen a conversar en familia. A ver, traten de resolverlo. A ver, les voy a decir. No es precisamente, bueno, sí, sí. Podría ser como un instrumento musical. Emite un sonido especial. A ver, a ver. En algunos lugares mantienen la tradición de anunciar un momento del día. Se han hecho canciones sobre ellas. ¿Qué dicen? ¿Qué puede ser? ¿Cómo? Un parlante porque anuncian. No, 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 no. No son parlantes. A ver, a ver. Otra pista. Como había dicho, le han hecho canciones, han compuesto canciones sobre ellas. Además, hay de todos los tamaños y colores. ¿Qué será? ¿Qué será? Korewa, nandesho. ¿Qué dicen? A ver, les voy a silbar una melodía como una pequeña pista. ¡Eso, eso, 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 eso! Ahí de la emoción ya no podía ni silbar. Así es. Son unas. A ver. Ichi, ni, san. Uno, dos, tres. ¡Eso! Son unas campanas. Eso. Las campanas traen mucha alegría y anuncian buenas nuevas. Muy bien, muy bien. ¡Vamos con la siguiente! Korewa, nandesho. Esto, ¿qué será? A ver, a ver, a ver. Está en el cielo. ¿Qué? ¿Qué ponen por ahí? A ver, a ver, ¿qué están escribiendo? No, no, no. Nubes, no, no, no. Son nubes. A ver, ¿el sol? No, no, tampoco. Bueno, las nubes y el sol también están en el cielo, pero a ella la podemos ver mejor en las noches. A ver, ¿qué dicen? A ver, ¿qué dice la familia por ahí? ¿Qué cosa? ¿La luna? No, 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 no. No es la luna. A ver, a ver, otra pista. Hay millones de ellas en el cielo. Y guió a los pastores hacia el lugar donde había nacido el niño Jesús. ¿Qué? Uy, a ver, a ver. ¿Qué dijeron? Creo que acertaron. A ver, a ver, a ver, a ver. I-Chi-Ni-San. A la una, a la dos, a las tres. Así es, muy bien. Es la estrella de Belén. ¡Eh, omé de todo, omé de todo! Bueno, muchos colocan la estrella arriba en el árbol de Navidad. Eso, eso. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos, vamos con la siguiente. Korewa Nandesho. Esto, esto, ¿qué será? A ver, a ver. Ya sabemos que son como adivinanzas. Sigamos, sigamos con ese entusiasmo. A ver, acá, algunas pistas. A ver, muy atentos. En casa, ellos son los protagonistas de esta celebración de Navidad. Y tienen que ver mucho con la familia. En casa, algunos recrean esta escena. ¿Es el verdadero motivo de esta fiesta? Pues, uno de ellos está de cumpleaños. ¿Quién será? ¿Quién será? A ver. Korewa, Korewa. Nandesho. A ver. Ichi. Ni. San. Uno, dos, tres. ¡Eso! Muy bien, omé de todo. La Sagrada Familia, compuesta por María, José y el Niño Jesús. Y como familia, debemos estar siempre unidos. Nuestros amigos, también, claro, son parte de la familia. Vamos ahora con la última anivinanza. Korewa Nandesho. Y este es el regalo principal en Navidad para poder compartir en familia, con los amigos, con los que están cerca y con los que también están lejos. Claro, en Navidad siempre, pero siempre, pero siempre se deben dar estos dos regalos. ¿Ustedes saben cuáles son? A ver, a ver. ¿Algunas pistas recuerdan cuando leen las tarjetas de saludo de Navidad? Siempre mencionan estas dos palabras en las tarjetas. A ver, piensen, piensen en familia. Comiencen a comentar. A ver, a ver, a ver, a ver. Les voy a decir, por ejemplo, una palabra empieza con P y la otra palabra con A. A ver, otra pista. Pero si fuera en inglés, una palabra empieza con P y la otra con L. ¿Qué será, qué será? Korewa Nandesho. A ver. Uy, creo que acertaron. A ver, a ver, a ver. A ver, vamos a ver todos juntos, a ver. Ichi, Ni, San. A la una, a la dos, a las tres. Sí, claro que sí, humedito. Paz y amor. Muy bien, muy bien. Paz y amor es el verdadero regalo. Hoy, mañana y siempre. Así que todos tengan una feliz, una feliz Navidad. Y qué mejor Navidad con lo que viene a continuación. Rodolfo, el reino, inspirado en el cuento de Robert L. May, adaptación de texto e ilustraciones en Kamishibai por Pepe Cabana Kojachi, Mukashi, Mukashi. Mukashi, 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 hace mucho, hace mucho, hace mucho, hace mucho, pero mucho tiempo, ¿saben una cosa? Papá Noel estuvo a punto, casi a punto, de no entregar los regalos en una noche de Navidad. Felizmente, encontró a un amigo. Esta es la historia de Rodolfo, el reino. Rodolfo no era como los demás renos, aunque corría, iba por aquí y por allá. Saltaba y jugaba como lo hacen todos ellos. Rodolfo, en realidad, era muy especial. ¿Y saben por qué? Porque siempre estaba dispuesto a ayudar, estaba dispuesto a dar alegría a los demás. Y tenía algo, así es, algo que lo hacía único. Y tenía una simpática nariz roja, grande y luminosa como su gran corazón. Y es por su nariz que algunos renos empezaron a burlarse de él. Eso lo hacía sentirse un poco triste. Y es así que decidió partir a otro lugar con la ilusión de encontrar a otros renos u otros animales que lo puedan comprender, que lo acepten como es y que principalmente quisieran ser sus amigos. Mientras tanto, en el Polo Norte, Papá Noel se encontraba lleno de entusiasmo, terminando de preparar todos los regalos que, como siempre, y bueno, con mucha alegría, tendría que repartir por todo, por todo, por todo. Imagínense, por todo el mundo. Había juguetes, sorpresas y desde muy temprano hasta el anochecer, Papá Noel no dejaba de trabajar con la ilusión de imaginarse la alegría de todos al recibir los regalos preparados con mucho, mucho cariño. Y cuando todo, y cuando todo, y cuando todo, hoy parecía una canción, es que es el espíritu de la Navidad. Bueno, y cuando todo estuvo listo, empezó a subir con mucho, con mucho cuidado y mucho cariño cada uno de los presentes. Y me refiero a los regalos, y asegurando todo con una soga dentro de su bolso para que no se caiga ninguno en el camino. Luego de ello, dio un silbido, pero un silbido muy especial. Y ese silbido era para llamar a los renos, que son los que siempre lo ayudaban a jalar el trineo, llevando todos los regalos. Cuando, cuando de pronto, una intensa niebla apareció como nunca, como nunca. Ay, ¿cómo les puedo explicar? Como nunca, como nunca, como nunca, como nunca nadie había visto. Cada vez iba cubriendo todo. Así que, Papá Noel y los renos se preguntaron muy, pero muy, pero muy, pero muy preocupados. ¿Y ahora? ¿Cómo haremos para ver el camino? No podemos dejar al mundo sin regalos. Esta intensa niebla no puede impedir ello. ¿Qué podremos hacer ahora? De pronto, a la distancia, empezaron a distinguir una hermosa luz que les llamó la atención. Y a pesar de la niebla, se podía distinguir algo de ella. Eso despertó la curiosidad en Papá Noel y, por supuesto, también en los renos. Así que decidieron acercarse a ella, a aquella luz, paso a paso. Poco a poco, paso a paso, poco a poco, con mucho, con mucho cuidado. Y cuando estuvieron, cuando estuvieron cerca, tuvieron, uy, ni se imaginan, tuvieron una gran, pero una gran sorpresa. Descubrieron que aquella luz era la nariz roja, grande y maravillosa de Rodolfo el reno. Es así que a Papá Noel se le ocurrió una gran idea y le propuso a Rodolfo si, por favor, podría ayudar a guiar a los demás renos. Claro, si Rodolfo se colocaba delante del trineo, su simpática nariz iluminaría todo, todo el camino. Y así tendrían la tranquilidad para poder hacer la ruta, dejar los regalos por aquí y por allá y cubrir a todo el mundo con mucha sorpresa y felicidad. Pero claro, tenía que aceptar primero nuestro amigo Rodolfo el reno. Y grande fue la sorpresa de Papá Noel y de los otros renos que Rodolfo no lo pensó mucho. Al contrario, inmediatamente dijo que sí y aceptó muy, pero muy, pero muy, muy, pero muy, muy, pero muy, muy, pero muy, muy, pero muy feliz. Y su nariz empezó. ¿Qué cosa creen que pasó? Empezó a brillar mucho, pero mucho más de alegría. Lo que antes para él era un motivo de tristeza, ahora era un orgullo porque gracias a ese don que tenía podía ayudar a los demás. Y qué les puedo decir. Uy, aquella noche fue realmente inolvidable para Papá Noel, que pudo llegar a tiempo y a todos los lugares para repartir los regalos en Navidad. Y por supuesto que también lo fue para Rodolfo y su roja, grande y luminosa nariz. Es por eso que desde ese día, así es, desde ese día, todos los renos se sienten orgullosos de Rodolfo, que siempre estuvo dispuesto a ayudar a los demás. Y que gracias a su nariz iluminó de una manera muy especial la Navidad. Oshimai, fin. Minasan, ha sido un gusto, como siempre, compartir el Kamishibai. Así que hay que seguir trabajando en equipo y en familia. Nunca se olvide, Gambate Kudasai. Nos vemos. Matane. A mí los cuentos, como siempre, ha sido muy grato compartir con todos ustedes y en familia. Quiero agradecer, como siempre, al Departamento de Cultura de la Asociación Perono Japonesa por permitirme esta oportunidad. Y ya saben, hay que seguir trabajando en equipo y en familia. Cuídense mucho. Chao. El Kamishibai es un regalo del Japón y para el mundo. En este segundo bloque, Pepe nos presenta... Una pareja de ancianos se prepara para recibir un nuevo año y aunque no tengan mucho para compartir entre ellos, eso no será un impedimento para que sea muy significativo, pues el amor que tienen es mucho más grande que todo lo demás. Disfrutemos un cuento de la tradición moral japonesa con las ilustraciones de Genjiro Minoda de Japón. Hola amigos los cuentos, soy Pepe Kawana Kohachi, Mukashi Mukashi, y estoy el día de hoy gracias al Departamento de Cultura de la Asociación Perono Japonesa para compartirles el Kamishibai. Algunos ya lo conocen, otros no. No hay ningún problema. ¿Qué es Kamishibai? Kamishibai quiere decir en japonés Teatro de Papel. ¿En qué consiste? Uno va a compartir una historia o algún contenido de manera oral y de manera paralela va mostrando las ilustraciones de este contenido o historia hechas en láminas de papel. Pero he tenido la oportunidad de viajar a Japón en varias oportunidades por diversos proyectos del Kamishibai y he visto muchas maneras de poder compartirlo. Una de ellas por ejemplo es Al Aire Libre y son intérpretes de Kamishibai con mucho entusiasmo, con mucha energía y por eso el día de hoy vamos a conocer a Kichiro-san. De repente algunos ya lo conocen y van a ver cómo él comparte el Kamishibai. Algo que también les quiero compartir es que me apasiona y me ilusiona mucho el poder dar a conocer el Kamishibai porque nos puede acercar a la lectura, podemos escribir historias, dibujarlas y también contarles. Quiero contarles también lo siguiente, que este es un teatro de madera inspirado en el Butai, así se le conoce al escenario de madera para Kamishibai en Japón. Pero tiene la plástica del maravilloso retablo ayacuchano. ¿Y por qué? Porque es un homenaje a mis raíces. De parte de mi mamá es la ascendencia, parte de la familia de Okinawa, Japón. Y de mi papá es peruana y ayacuchana. Así que tiene un corazón japonés, pero también tiene un corazón peruano. Así que los invito a disfrutar del Kamishibai. Y vamos a darle la bienvenida a Kichiro-san. Un gusto reencontrarnos aquí para compartir el Kamishibai, el teatro de papel japonés. Y como soy intérprete que hace Kamishibai al aire libre, en lugares públicos, lo utilizo con mucha energía y entusiasmo para que ustedes puedan participar. Así que bienvenido, que empiece el Kamishibai. Haimari, Haimari, bienvenido, Kamishibai. Kasa Jisō. Un cuento popular y tradicional, el de Japón, con las ilustraciones de Genjiro Minoda de Japón y adaptación de texto de Pepe Cabana Kohachi, Mukashi Mukashi del Perú. Mukashi Mukashi. Hace mucho, pero mucho tiempo, en un lugar del Japón, todos se encontraban muy atareados. Un nuevo año estaba por llegar y no había familia que no estuviera pendiente de la ropa especial a usar, de lo que iban a cenar, entre otras cosas. Nadie era ajeno a tan importante celebración. Y en una casa lejos del pueblo vivía una pareja de ancianos que también se venía preparando. Ay, ¿cómo recibiremos este nuevo año? Apenas si tenemos algo para comer, dijo el anciano. Mmm, lo importante es estar juntos para recibirlo. Es más, aquí tengo algunas verduras y con ello es suficiente, mencionó con mucho optimismo su esposa. Tienes razón, pero se me acaba de ocurrir una idea, agregó el anciano. Voy a listar algunos troncos e iré al pueblo a venderlos como leña. Como hace mucho frío, estoy seguro que encontraré a alguien que desee comprarlos. Con el dinero que obtenga, compraré lo necesario para tener una cena más bonita. ¡Excelente! Entonces, te voy a ayudar. ¡Gambate Kodasai! Así le dijo esta frase su esposa, que en japonés significa, da siempre tu mejor esfuerzo. Una vez listo, el anciano se despidió de su esposa y con mucha ilusión, recibió los mejores deseos para el camino y la venta. El camino fue largo, pero era tan grande el entusiasmo por llegar al pueblo que lo hizo en menos tiempo de lo esperado. Al ingresar, alzó la voz ofreciendo a todos la leña. Iba por diversas calles, pero ¿saben qué? En nadie salía. Pero igualmente mantenía su deseo de realizar la venta. Así que se esforzaba mucho más. Pero los minutos pasaban y poco a poco, poco a poco, se acercaba la tarde. Su idea para vender rápido era porque quería regresar a casa antes del anochecer y llegar a tiempo para poder preparar esa cena tan especial que él quería. Sin darse cuenta. Y en la misma calle, al extremo de la misma, venía otro vendedor. Pero ¿saben lo que llevaba este otro vendedor? Llevaba sombreros. Y ambos estaban tan, pero tan concentrados por sus deseos de vender que no se percataron de ello. Me refiero a que no sabía que uno venía de lado y el otro venía del otro. Y poco a poco se iban acercando el uno al otro. El uno al otro. Poco a poco. Poco a poco. Hasta que... Casi se llegan a tropezar entre sí. Felizmente se dieron cuenta a tiempo. Y así evitaron un accidente. Bueno, en ese momento se desearon lo mejor por el nuevo año y para que ambos puedan realizar sus respectivas ventas. Y se despidieron continuando su camino. Pero ¿saben lo que pasó? De pronto se detuvo el vendedor de sombreros y le dijo al anciano. Mire, señor. Mi idea es vender estos sombreros con la finalidad de obtener un dinero para comprar leña. Veo que usted le ofrece. Tiene sobre su espalda leña. Mire, ¿aceptaría realizar un trueque conmigo, por favor? Así también su carga será más ligera. Mire, le doy mis sombreros y usted me da la leña. El anciano no lo pensó mucho y al ver la necesidad en el otro vendedor, aceptó inmediatamente el cambio con mucho gusto. Así se despidieron y ambos retomaron su camino ya con los sombreros. Y por el avance del día, el anciano decidió regresar mejor a su casa antes de que empiece a nevar. No había logrado, lamentablemente, bueno, realizar la venta. Pero al menos pudo ayudar a alguien con su leña. Y bueno, los sombreros serían ahora para otra ocasión. Ya saldría en otro momento para poder vender y obtener un dinero a cambio de ellos. Ya saliendo del pueblo, el frío y el viento iban en aumento. La nieve empezó a caer y el anciano aceleró el paso para entrar en calor. Se abrazaba a su pecho, trataba de proteger su cara con sus manos y abrigar su espalda con los sombreros. Pero el frío, ay, 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 pero el frío, el viento y la nieve se hacían cada vez, pero cada vez más y más y más fuertes. Pero de pronto, en el camino, descubrió algo inesperado que apenas podía distinguir. La nieve no le permitía ver bien y al parecer eran unas personas una al lado de la otra. Esto le llamó la atención y se acercó a preguntarles si necesitaban algún tipo de ayuda. Quizás se habían perdido en su deseo de llegar al pueblo. El anciano tenía mucha experiencia en los caminos y sabía de muchos viajeros que por la nieve no podían encontrar su ruta. Así que avanzó mucho, pero mucho, pero mucho más rápido hacia ellos con la finalidad de prestarles ayuda. Al llegar, se dio con una grata sorpresa. Pues, en realidad, no eran personas perdidas, sino unos pequeños budas de piedra que habían sido colocados en el camino ahí para brindar mucha suerte a todos los viajeros, así como para darse un tiempo para descansar y meditar. En ese momento, el anciano hizo una reverencia y una oración. Al terminar, empezó a quitarles la nieve uno por uno y a pesar del viento, no perdía la paciencia y el cariño. Conforme lo iba haciendo, recordaba a sus seres queridos como a sus padres, a su esposa, a su maestra de escuela, a un amigo de la infancia, entre otros. Y así decidió entregarles también a cada uno los sombreros. Y cuando tan solo le faltaba un Buda, se dio cuenta que ya no tenía sombreros. Sintió una pena muy grande y se preguntaba cómo podría resolverlo. De pronto, su rostro se iluminó y con mucha alegría le dijo Mira, te daré este paño que llevo en la cabeza que, aunque se encuentre algo viejo, bueno, algo viejo como yo, te protegerá, así como lo ha venido haciendo conmigo. Por favor, onegaishimasu, acéptalo. Al terminar, el anciano sentía una gran satisfacción al ver a todos los Budas de piedra ya cubiertos de la cabeza y les agradeció por haberle permitido descubrir que, en realidad, tenía mucho más para ofrecer que necesitar. Y así se despidió de ellos para retomar su camino de regreso a casa. Cuando llegó, su esposa lo recibió con mucha emoción y al ver que no traía nada sobre la espalda le dijo Homedito, es que quiere decir felicitaciones en japonés. La venta seguramente ha sido un éxito. Siéntate, por favor, y cuéntame. El anciano, en silencio, asentaba su cabeza y con algo de vergüenza le dijo Bueno, no sé cómo explicarte. Me vas a disculpar, pero no logré vender la leña. Es más, la intercambié con unos sombreros. ¿Sombreros? ¿Y dónde están? Bueno, bueno, en el camino encontré a unos pequeños Budas de piedra y ¿sabes qué? Ellos realmente lo necesitaban mucho más que nosotros. Te pido, por favor, que no te vayas a molestar conmigo no importa lo poco que tenemos para recibir el nuevo año pues en realidad nos tenemos a nosotros y además estamos llenos de salud tenemos un lugar donde poder vivir y algo para comer. Mañana, mañana será un nuevo año y la oportunidad de volver a empezar. Luego de escuchar esto con mucha ternura a su esposo la anciana le dijo Pues me parece bien tienes mucha razón así que yo hubiera hecho lo mismo Omedeto Felicitaciones Gracias, gracias por lo que has hecho le decía su esposa Ven, acércate, acércate al fuego y descansa que yo prepararé la cena No, señor acotó el anciano Siempre hemos sido un equipo y ambos nos ayudamos siempre Cocinemos juntos ¿Te parece? Pues bienvenida la ayuda y bienvenido el año nuevo también Así, con mucha alegría los ancianos empezaron a disponer todo para la celebración Mientras tanto allá afuera de la casa el frío era intenso pero el amor abrigaba la casa de los ancianos Una vez lista la cena se sentaron a disfrutar de la misma mientras agradecían el estar juntos y conversando también de muchas anécdotas sucedidas en el transcurso del año Así, recibieron el año y se fueron luego a descansar Luego de unas horas se asomaba el amanecer y la anciana despertó al escuchar unos ruidos afuera de la casa y cercanos a la puerta de ingreso Asustada y en voz baja despertó su esposo y le dijo ¡Levántate! ¡Levántate por favor! Creo que afuera hay unos ladrones ¡Unos ladrones! Le dijo sonriendo y con algo de sorpresa el anciano ¡Pero sí! ¡No tenemos nada! ¿Qué se pueden llevar? ¡No es el momento de hacer bromas! ¿Escuchas lo mismo que yo? ¡Mmm! ¡Tienes razón! Dijo él Voy a tener que ir a ver ¡No! Pero como somos un equipo ¡Vámonos juntos! ¡Vámonos juntos a ver! ¡Por favor! Con mucho cuidado los ancianos se acercaron lenta lentamente hacia la puerta y aquellos ruidos de pronto dejaron de escucharse con cierto temor y respirando hondo abrieron la puerta sin imaginar lo que encontrarían ¡No puede ser! ¡No puede ser! gritaron los dos a la vez Ahí sí ahí frente a ellos y colocado en recipientes de todos los tamaños había verduras dulces pescado fresco telas arroz y mucho más extrañados se miraron y se preguntaron ¿Cómo pudo haber llegado aquello hasta su puerta? Así que comenzaron a ver de un lado para el otro de un lado para el otro por todos lados y de pronto y de pronto descubrieron con mucha emoción quiénes quiénes habían sido tan generosos con ellos a lo lejos sí a lo lejos vieron a los Budas de piedra retirándose uno detrás de otro con mucha alegría ambos ancianos se abrazaron inmediatamente y muy agradecidos decían gracias Budas gracias por su noble gesto compartiremos con nuestros vecinos y con quienes lo necesiten gracias muchas gracias de todo corazón gracias Budas muchas pero muchas gracias y es así amigos de los cuentos como esta historia se cuenta desde hace mucho pero mucho tiempo Oshimai fin minasan ha sido un gusto como siempre compartir el Kamishibai así que hay que seguir trabajando en equipo y en familia nunca se olviden gambate Kudasai nos vemos matane amigos de los cuentos como siempre ha sido muy grato compartir con todos ustedes y en familia quiero agradecer como siempre al departamento de cultura de la asociación pero no japonesa por permitirme esta oportunidad y saben hay que seguir trabajando en equipo y en familia cuídense mucho chao el Kamishibai es un regalo del Japón y para el mundo muchas gracias Pepe por tu excelente colaboración y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta séptima edición del Festival Cultural Nike esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad muchas gracias a todos ustedes